De vuelta acá en primer plano, dejamos una pregunta lanzada, una pregunta súper interesante porque la gente se estará preguntando en la casa, ahí está en la camita con su marido, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué sólo para mujeres? ¿Son más fáciles de engañar? ¿Son más fáciles de manipular? Quizás porque buscan más lo espiritual que los hombres, los hombres son más terrenales, más básicos. ¿Hay alguna respuesta ahí, Humberto? Bueno, es obvio que la situación desde el punto de vista pedagógico ha sido diseñada para capturar mujeres. Cuando uno mira todo lo que son los contenidos de las definiciones que manejan a este telar, todo está dirigido hacia las mujeres y la manipulación de las emociones. Que se llame telar y ya de hecho lo hace más femenino. Hay todo un condicionamiento que se genera y se trabaja sobre las emociones de las mujeres, pero como digo, hay un diseño pedagógico previo que es bastante exitoso. Si en Chile uno piensa con la información que se conoce, que son más de 1.400 las mujeres que han entrado en esta lógica, que hay más de un millón de dólares en todo el tema de la comercialización, del juego con las expectativas de las personas, que las mujeres a las que se busca son mujeres normalmente carenciadas desde el punto de vista emocional y allí se busca, bueno, provocar. Ahí no estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo, pero mi interpretación sobre ese tema tiene que ver con ello. Hay que buscar. Se están buscando mayores espacios de certeza y esos son espacios en los que la manipulación por parte de quienes lideran es mucho más fácil. Y el condicionamiento de la voluntad de las personas lleva al extremo de lo que recién hemos estado conversando. Ahí se pega, Humberto, lo que dice Pamela. No es cualquier mujer Pamela, a tu juicio. No, en todo caso, ¿por qué mujeres? Preguntabas tú de mí. Me gustaría decir primero que los hombres caen todos los días en manos de unas sectas, diría yo, que son distintas, que apelan a los intereses más masculinos. Si son hombres de estrato bajo, por ejemplo, con poca educación, pertenecen a las sectas que son los partidos, los equipos de fútbol. Y son capaces de gastarse dinerales en viajar a Brasil, a las Olimpíadas, no sé dónde. Si son hombres con un poquito más de cultura, pertenecen a partidos políticos que son bien sectas también. Y ahí gastan otro tanto o roban otro tanto. Bueno, yo creo que en este caso yo coincido con que aquí hay unas carencias espirituales y me sigue llamando la atención en realidad la falta de espiritualidad que muestran algunas mujeres. Por ejemplo, Luz Clara, que según entiendo una mujer conocida como Luz Clara, para la opinión pública, que entiendo que ha tenido un cierto nivel de liderazgo en este telar de la abundancia en Chile, me informan que acababa de anunciar por Facebook, muy contrariamente a lo que sostenía Ana María, que salía en cargo a esta mujer cuando fueran cayendo en cuenta, que se va de Chile. O sea, dejó a todo el mundo embarcado si es efectivamente así. Abuela, ¿sabe qué? Déjeme decirle que nosotros estamos conectados, por supuesto, con las redes sociales. Estamos en vivo y en directo hasta las 12.05 de la noche. Y mucha gente pregunta si tal vez la razón por la que estas actrices, personas conocidas, no hablaron es porque efectivamente ellas sí se llevaron los 8 millones de pesos. Y ahí evidentemente se hace más difícil dar un testimonio porque la gente dirá que los devuelvan, se enriquecieron a costillas de... Yo no sé si tú tienes la respuesta o no, pero mucha gente en las redes sociales cree que esa es la razón por la que estas actrices no han dado su testimonio. No, puede ser, no podemos afirmarlo, ¿cierto? Y ahí habría muy poco de espiritualidad. Pero ahí habría muy poco de espiritualidad. No, pero es que no, porque si te llegan los 8 millones, ¿qué así? Está con una cara de... ¡Uy, yo sabía que yo me metí al telar y me resultó! No, no, pero ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Lo dejáis en un post de la luz? No, no, no. ¿Y te compras ahí 8 telares? Pero al menos doy la cara en televisión y digo, a mí me resultó, no me abocaron que no le resultó al resto. Y no estarían enojadas por Julito, no estarían con esa actitud de enojo. ¿No tú crees que no recibieron la plata? No, yo creo que quizás sí la recibieron, pero hay alguna razón más. Esto funciona bastante rápido, se recibe bastante rápido. Entonces yo creo que sí ha funcionado. No, mi tema es el cacho de recibirlo. Para el 10% de las mujeres que reciben, efectivamente, y el otro 90% que se asustan porque aportan y pierden. Son dos sensaciones completamente distintas. Yo creo que aquí la voz de alarma la debería haber prendido el secretismo. El secretismo es sospechoso en cualquier circunstancia, sobre todo en una época en que cuando hablamos de temas espirituales, cada día, hoy día, eso se ve, está más a la luz, son más abiertos. Hubo otras épocas de ocultismo, en que las prácticas o los ritos, ¿cierto?, eran secretos. Hoy día no, es totalmente lo contrario, está todo a la luz. Entonces, el hecho de la obligación de mantenerlo en secreto, yo creo que es lo que debe prender la alarma. Justamente, y ahí está el daño que le hace al trabajo espiritual de las mujeres que tiene. Y ahí yo estoy con Humberto que hay que investigar. Hay que investigar, o sea, una cuestión que ya tiene 1.400 personas, que puede ser más amplio, que hay algunas personas que no lo admiten porque siguen creyendo en esto y siguen involucrando gente. Yo creo que la policía tiene que investigar, al menos. Pero ahora también es muy curioso, porque ¿qué vas a investigar? Aquí no hay un gran ganador o uno que se esté aprovechando y que lleguen todos. Esto es una cosa atomizada. Porque cuando hay una investigación, no hay un autor detrás. Porque cuando hay una investigación, hay una autoridad que dice, esto es una etapa. ¿Se puede llegar a quienes diseñaron esta situación? Eso es muy serio. ¿A quienes empezaron a aplicar acá? Yo creo que lo interesante también es lo que dice la Anita. La voz de alerta también tiene que ver con cuando a usted le ofrecen algo que no le puede contar a nadie, que parece muy, es probablemente que no lo sea. Así que no se case. Muchas gracias. No, no hay que ver. Humberto, un aplauso para Humberto. Humberto, un aplauso para Humberto, un aplauso para Humberto, un aplauso para Humberto. Y María Eugenia no se va, porque independiente de su camino espiritual y la numerología, lo más importante que le ha pasado el último tiempo se llama Sofía. No Sofía con F, Sofía con PH. Ahí está. La última vez que estuvo en primer plano, Kenita, yo le dije, estás a punto de... Bueno, 24 horas después llegó Sofía al mundo y le cambió completamente la vida. Fuimos a su casa a conocerla, a ver cómo es esta Kenita mamá y a que nos cuente en qué está como mamá y como empresaria. La vi y me enamoré así de ella y totalmente. Sofía, hola. Mira, niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna. La esperé tanto que no, no quiero delegar en otras personas mi responsabilidad. Aun cuando para algunos las esperanzas de ver a María Eugenia Larraín ser madre estaban perdidas, contra todo pronóstico a los 42 años, Kenita cumplió su sueño y hoy disfruta de su nueva vida junto a su marido Sergio Ader y su pequeña Sofía de cuatro meses. Una hermosa niña que llegó a iluminar a esta familia y que en los próximos minutos usted también podrá conocer. Mira, mira cómo mira la cámara. Oye, a la gente que no ha tenido hijos aún le digo que es lo más maravilloso del mundo. Menos mal que no me perdí esta bendición de ser mamá. Es lo más maravilloso. Mira. Estuvimos todo un día con Kenita y su familia. Conocimos la nueva vida de la modelo como mamá y empresaria. Un giro de 180 grados que hoy tiene a una de las mujeres más mediáticas de nuestra televisión, viviendo un cuento de hadas. Estamos presentando La Verdadera Historia. Hola. Hola. Mira quién te salió a saludar. Tremenda bienvenida. ¿Quién es ella? Ella es Isis. ¿Isis? Ella es la nieta de Tara. ¿Se acuerdan que yo tenía una perrita con pelo café claro? Oye, lo estaba esperando por llegar un poquito antes. Me estaba arreglando, pero no me alcancé ni a poner los zapatos. Ah, pero te di linda igual. Muy beniculoso. Pasen, por favor, adelante. Pero antes de darle la bienvenida al mundo de la televisión a Sofía, les recuerdo que esta linda historia de amor comenzó hace un par de años, cuando Kenita se enamoró de manera fulminante de Sergio Adder. Y es que los astros se unieron en favor de esta pareja y todo fluyó rápidamente. Se casaron por el civil el 15 de abril del año pasado y en marzo de este año llegó a este mundo Sofía Adder Larraín. Kenita Larraín se convirtió en mamá a los 42 años. Ya nació. Kenita Larraín dio a luz a su primera hija. Otra vida. La verdad es que todos me decían, aprovecha a dormir ahora que no tienes hijos. O cuando estás embarazada. Me decían, duerme ahora porque después cuando nazca no vas a dormir nada. Tal cual. Desde que nació, la verdad, he dormido súper poco. Yo y mi marido. Pero es una bendición. Es un cambio de vida que no lo cambio por nada. Y todo de rosadito. ¿Te gusta el color rosadito? Sí, siempre me gusta el color rosado. Y cuando me dijeron más eniguita dije, ay, voy a comprar la cuñita todo rosado. Y mira, está vestida con un... Ay, no, pero qué cosa más mía. Con un conejito. Despertó. Mira, despertó. Hola, mi amor. ¿Qué era la mamá? Sin lugar a dudas, este fue un amor a primera vista. Y es que Kenita tuvo la dicha de ver nacer a su pequeña con 3,70 gramos. En un parto tal y como ella lo imaginó. Tuve la suerte de poder tener un parto con apego. Bueno, eso lo habíamos conversado previamente en la clínica, con el doctor, con el equipo. ¿No es cierto? Y hicimos mucho tiempo de apego. Fue súper bonito, muy bonito. Lo único que quería era tenerla acá y que ella me sintiera que soy su mamá y todo lo que la amo. Así que fue maravilloso. Fue una experiencia, la verdad, preciosa. Una conexión ante madre e hija que se nota. Y es que desde hace meses Kenita duerme poco, apenas come, no descansa. Pero es mucho, mucho más feliz. Hola, ¿por qué más te gusta? Qué cosa maravillosa. Uy, que viene despertando. Viene despertando. ¿A quién se parece? Tiene tus ojos. ¿Tiene tus ojos? Sí. Oye, a la gente que no ha tenido hijos aún, le digo que es lo más maravilloso del mundo. Menos mal que no me perdí esta bendición de ser mamá. Es lo más maravilloso. Mira, me abraza y yo me derrito. Yo creo que es la guagua más querida y más esperada del mundo. Estamos presentando la verdadera historia. Aun cuando solo tiene cuatro meses, Sofía cambió la vida de toda una familia. Incluso, de la mamá de Kenita, quien por años se negó a hablar, pero hoy lo hace por su nieta. De hecho, nos revela detalles exclusivos de la nueva vida de su hija. Un día le dije, si estás enamorada y es tu hombre, cásate. Y encarga una guaguita enseguida. Se lo dije así, pero al pasar. Y al poco tiempo me dijo que se iba a casar y al poco tiempo también le encargo un bebé. Cuando la familia supo, no podía creer. O sea, somos todos muy adultos. O sea, hay pocos niños. Entonces, eso nos tuvo un poquito nerviosos, la verdad. Ella no sabe. Todo el embarazo, por la edad que ellos tenían. Cuando llegó el momento, también vi cómo se comportaron ellos como papá, mamá y papá. Tengo un yerno maravilloso. En ese sentido, le saco el sombrero. Y mira, ahora le ha dado por pararse, mira. Eso está aprendiendo. Esa es su última gracia, ¿cierto? ¿Este te gusta, la de los patitos? Cuá, 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 cuá. ¿Viste qué le gusta? Patito hace cuá. Dos patitos hace cuá, cuá. Tres patitos hace cuá, cuá, cuá. Y es que cómo no voy a retirse entre esta pequeña con carita de ángel. Rizueña y muy dócil. Hay gente que dice que es igual a mi marido. Hay personas que dicen que se parece a mí. Tratamos de ver de quién es la nariz, a quién se parecen los ojos, esos típicos, yo creo, de la familia y de los abuelos. Yo creo que es una mezcla, pero es un poco, yo creo que la familia nuestra más que la de ellos. Ahora, si usted se pregunta si Kenita aplica todo su lado espiritual en la crianza de la Sofi, le cuento que sí, partiendo por su nombre. Lo que a mí me gusta es sacarle la numerología, todo, si le pongo color. Sí, obvio, porque tengo que aplicar todo lo que he estudiado tantos años. Sofía significa sabiduría. Bueno, le agregué la H por la numerología cárnica. Y como te digo, si viene un niñito, bueno, en su momento ya ahí tendrá, lo decidiré porque todo es energía, así que no me gustaría elegírselo antes de. A veces con esencia de Melisa, le pasan su guatita, le hago reiki también. Pero de sus creencias lo que más impactó fue que tras el nacimiento de su hija decidiera comerse la placenta. Cuando Sofi nació, yo hice un ritual con la placenta, la enterramos, la devolví a la tierra y fue un ritual maravilloso. En agradecimiento a la tierra, porque la placenta es como la casita del bebé. Así que hicimos un ritual maravilloso y en esa misma línea, cuando llegue la primavera, quiero hacerle un bautizo a Sofía, un bautizo ancestral que no tiene que ver con ninguna religión, sino que tiene que ver con la naturaleza. Dale la bienvenida con los ancestros, con la naturaleza, así que vamos a estar haciendo algo bien bonito para ella. Siendo bien honesta, déjeme contarle que me gustó ver a Kenita tan feliz con su pequeña. Porque Sofi no solo llegó a ser la primera hija, sino también la primera nieta. Los nietos son el postre de la vida y efectivamente es así, así que por lo tanto ahí estamos babiando y cada cosa que hace uno lo encuentra maravilloso, así que uno le mueve las manos y lo sigue con la vista. Fantástico. Ella siempre lo decía en la televisión, que quería ser madre. Y yo estaba un poquito triste, porque no sabía si iba a ser abuela o no. Así que para mí fue un cambio, pero también fue así como plop. Estoy feliz. ¡Vamos arriba! ¿Está en el gym, Sofi, ahora? ¡Mira, hija! ¡Mira, Pechocha! ¡Ay, a ella se le gustó, sí! Bueno, ahora la voy a cambiar de ropa. Ya. Vamos a ver qué le vamos a colocar ahora. Venga. Kenita no solo cumplió el sueño de ser madre a los 42 años, sino que ahora lo complementa con su otra pasión, ser empresaria. Le vamos a poner este, porque vamos a ir a la oficina. ¿Viste que es como vestir a un muñequito? Muy tierno. Te vamos a cambiar, hijita linda. Cambiar la ropa generalmente la cambio yo. Mudarla nos vamos turnando. Sí. Los dos nos mudamos, ¿cierto, amor? Aunque cuando se hace mucha caquita, mi marido me dice, ¡mi amor! Y me llama a mí. Entonces la que le saca la ropita y los pañuelos lleno caquita, ¿quién es? ¡La mamá! Sin ánimo de presionar, mientras estábamos ahí, me preguntaba qué tan ansiosas estaban de agrandar la familia. Y es que viéndola tan enamorada de su hija, sería mejor aún verla con dos retoños. No, voy a ser sincera. Hoy estamos en campaña ya con María. Que cuando Dios quiera, que venga el hermanito. No, no me voy a cuidar y que venga el hermanito de Sofía cuando tenga que venir. No me gustaría que fuera hija única. Siento que yo tuve la bendición de tener un hermano y me gustaría que ella tuviera esa misma posibilidad. A mí me gusta mudarla, por ejemplo. Y darle papa y todo eso me encanta. Pero sacarle chanchito, era como que me levantaba en la madrugada, así como muerta sueña, me hacía como Dora. Y no le salía ni era como una desesperación. Ay, por favor, que le salga luego. Va a poder irme a dormir, así. Hay que abrigarla porque como todavía es invierno, hace frío, así que le vamos a poner sus zapatitos que yo le coloco para salir. Son patitas dositas, ¿no es viste? Sí. ¡Oh, qué! Estamos presentando La Verdadera Historia Cuando esté más grandisita, le vamos a hacer su pieza sola. Todavía no. Tal vez cuando llegue el hermanito. Que esté con nosotros. Sí, no, no la podría dejar durmiendo en su pieza sola, muy chiquitita. Así que, mientras tanto, va a estar con nosotros. ¿Cierto, mi amor? Sí, miren los tíos. ¿Estás listas para ir a trabajar con la mamita? Estamos listas, brigaditas. ¿Ah? Bien. Oye, Kenita, me llamó la atención que en tu habitación esta sesión de fotos, qué bonita. Ah, se la hicimos a Sofi cuando tenía como tres semanas. Quiero que ella tenga todas esas cosas, que se vea... De hecho, le estoy haciendo un álbum cuando tiene un mes, dos meses, tres meses. Como le contaba, Kenita junto a su esposo tiene un nuevo proyecto que une la pasión por los animales y su faceta de empresaria. Y como es parte de su rutina diaria, hasta allá la acompañamos. ¡Nos vamos a los pichinas! Entonces, lo más importante es la seguridad. Obviamente que los tres primeros meses de Sofi no la quise sacar de la casa porque todo el mundo estaba enfermo, mucho resfío, mucho frío. Así que a mí me dijeron, típico de los consejos de la abuelita, hasta los tres meses la abuela no se saque de la casa. Y eso fue lo que hicimos. Oye, Kenita, ¿te costó mucho tomar como la decisión de volver a los eventos? Mira, lo necesitaba porque la verdad es que siempre he sido una mujer muy independiente, muy trabajadora. Y después llegó Sofi y fue como estar todos los días en mi casa con ella cuidándola. Entonces, claro, ahora que ya va a cumplir cinco meses, va para los cinco, mi marido ahí me apaña y puedo ir y trabajar porque así siento como que sigo siendo yo. Un trabajo de medio tiempo que le queda perfecto para poder dedicarle la mayor parte de su tiempo a Sofi. Miren, qué rica se volvió, linda. Bueno, siempre cuando está acá está durmiendo. Este es mi escritorio, mi oficina. Estamos contentos con Sergio con este nuevo emprendimiento. Sí, cachorro.cl. Llega en septiembre y llega el primer embarque, sí. Alimento deshidratado, 100% natural. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Ahora lo único que nos queda es desearles que esta felicidad se multiplique. Para mí ha sido maravilloso ser en este momento mamá y no antes que no me conocía nada, que no sabía ni dónde estaba parada porque no... Era muy inmadura. Creo que ya llegó el momento perfecto. El momento que tenía que ir. Tal vez no le importe mi opinión, pero para mí está más radiante que nunca. Y no lo digo por su físico, sino por cómo le brillan los ojitos cada vez que mira a su hija. Un amor que llegó a cambiarle la vida completamente. Una felicidad absoluta que recién comienza. Y que sin duda, en un tiempo más, se puede multiplicar. La verdadera historia. Había estado el informe de esta guagua preciosa hecho por nuestra querida Belén Sánchez, que se ve incluso más chica que la guagua, que es nuestra periodista más pequeña. Linda, Sofía. Kenita, ¿es verdad que hubo un rito con la placenta? Sí, es cierto. Pero no me des detalles, porque vamos a conocer todo este proceso. En un segundito más vamos a hacer un pequeño corte y volvemos a Campeón de Plano.